La verdad 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 En nuestro país importa mucho la identidad, más que la constitución, más que las instituciones o más que la política. Tal vez ocurre porque todavía creemos que a la constitución, a las instituciones o a la política las tenemos, pero a la identidad no. No, podemos andar a la deriva, sin correr grandes riesgos, en la atmósfera vagamente celebratoria y épica de la identidad. Marcas, señales, hábitos, perfiles, retratos. Eres a ti, recorrer todas tus planas, tus costumbres, tu perfil. Tomar de humate, bizcochar, chistarle al guarda, ir al bar por unos trucos y soñar con ser campeón. Hoy puedo amar, puedo cantar, puedo reír, respirar tu primavera hasta que llegue el jazmín Con tortas fritas cantaré bajo la lluvia, porque ya lo dice el niño, siempre que llovió paró Gracias a vos, hermosa tierra, la morganchana hoy para salir Y en el saguán, besa la novia, que un día dará hijos al país Y el tamborilina con sus cantones, llenando de poesía mi país ¿En qué nos parecemos? ¿Cómo y en qué medida? ¿Qué misterioso trazo nos liga y nos hermana? Lo digo ya y sin querer forzar las cosas La identidad, como saber objetivo o positivo sobre el otro Clasificaciones, retratos, descripciones, cuadros, caracterologías Es históricamente un asunto policíaco, de inteligencia militar La identidad es un dispositivo con ciertos objetivos básicos Visibilizar a los otros sobre el territorio, individualizar y recortar al grupo Masificar a sus individuos Pero el mismo principio, identidad, que recorta y aísla al grupo También funciona a la interna del grupo Le da cohesión inmanente contra ese afuera siempre amenazante Une amorosamente sus moléculas en el aire solidario de una especie de gran superorganismo horizontal Sin rasgos individuales Arma el universo grupal por contagio Se vale de conexiones empáticas y de lazos imaginarios Contra los rayos aislantes del poder vigilante Poder panóptico, como gustaba decir Foucault El amor solidario y tibio de la manada Qué placer o qué alivio estar ahí, conectado o perdido en el grupo Sin ser centro ni periferia, ni observador ni observado Ser ese magma sin escalafones ni autoridades Ni obligación de sentido, ni responsabilidad La identidad es, en parte, una reacción delirante al poder territorial El amor que nos une es una simple prolongación de la fuerza Con la que el otro nos aisló, nos desterró, nos segregó No es en absoluto una superación de esa fuerza Como principio de cohesión, la identidad es extremadamente peligrosa Como principio de cohesión, la identidad es extremadamente peligrosa La identidad sustituye a las viejas cuestiones de la subjetividad La falta, la emancipación El nosotros arcaico y pleno desplaza al yo moderno Incompleto, siempre rengo y alienado Si la subjetividad es la conciencia de lo que no somos Es decir, de lo que no podemos ser, de lo que no nos dejan ser Y por lo tanto, el camino a lo que seremos La identidad es llanamente lo que somos Ni más ni menos La identidad siempre es plena, real, concreta Como la felicidad misma El profesor José Pedro Barrán Resumía las luchas postmodernas como una defensa Del derecho a ser lo que somos Todo proyecto emancipatorio decae y muere En una simple lucha por el reconocimiento Y eso tiene mucho que ver con la obsesión por la identidad Todo proyecto emancipatorio decae y muere En una simple lucha por el reconocimiento Y eso tiene mucho que ver con la obsesión por la identidad Hay otro rasgo que hace a la identidad tan contemporánea Mientras la subjetividad se escribe La identidad y la marca se muestran Se pueden mostrar Son del orden de la evidencia En otras palabras La identidad y las marcas son fotografiables o televisables Tanto que podemos jugar a desdibujarlas retóricamente Vean este Dicen que somos nostálgicos Que somos grises Que somos muy medidos Y conservadores Dicen que somos austeros Que no salimos nunca Y que siempre tenemos perfil bajo Dicen muchas cosas de nosotros Pero lo cierto es que a este lugar no lo cambiamos por nada OCA La tarjeta de los uruguayos El procedimiento es simple Se llama oxímoron Cada rasgo de nuestra identidad que el locutor enumera Está amonestado por una imagen antónima Que lo contradice Al conservadurismo Corresponde el auto terraja tipo ovni o yate Tuneado por un terraja A austeridad Le corresponde una señorita elegante Saliendo de un shopping Cargada de cajas y de bolsas En fin La audacia del creativo Es plantear el lema consuma En términos de una identidad Que no parece demasiado apta Para que prospere el imperativo del consumo Si el corto fuera de hierba O de chorizos parrilleros La identidad podría respirar su mejor atmósfera Pero esto es una tarjeta de crédito al consumo Que vive de la pérdida de medida de sus clientes De su compulsión a comprar y a endeudarse No se me invita a consumir tal o cual producto Se me invita a consumir el consumo mismo Es el fetichismo exponencial del consumo Y la deuda como el vacío de la nueva forma dinero Se me invita a consumir el consumo mismo Es el fetichismo exponencial del consumo Y la deuda como el vacío de la nueva forma dinero Entonces El problema a resolver Parece ser el de cómo instar a consumir consumo Sin sacrificar nuestras marcas de identidad Y el oxímoron resuelve el asunto Podemos ser lo que somos Defender la positividad de lo que somos Reclamarlo como un derecho Y al mismo tiempo burlarlo o driblearlo Sin negarlo Podemos lanzarnos a la fiesta negativa del consumo Sin sacrificar la identidad positiva Solamente a condición de emplazar esta desmentida El asunto es que Ya que eso parece estar en nuestro código genético Los uruguayos no debemos dejar de ser austeros Aunque vayamos a Las Vegas Le pongamos jacuzzi a la parte trasera del auto O forremos en panes de oro las paredes de nuestro cuarto El asunto es que Entre el vértigo exponencial del consumo Esa flotación Ese goce alucinatorio Sin medida Ni responsabilidad Y las marcas fijas de la identidad territorial Y la pertenencia Nada parece venir a auxiliarnos En el momento de pensar lo social Y ahora Lo que viene a auxiliarnos Es el corte Dicen muchas cosas Pero lo cierto Es que a la celeste No la cambiamos por nada 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 No la cambiamos por nada